Un grupo curioso. Bienvenidos a Expulsiones. Spencer, Bethany, Fridge, Marta. Todos estáis aquí por una razón. Deberíais pensar quiénes sois y quiénes queréis ser. Por suerte vais a tener tiempo de sobra para hacerlo mientras limpiáis el sótano. ¡Qué asco! Oye, Spencer, ¿qué es esto? Jumanji. Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás. ¿Y eso? Nombres de avatares. Eliges un personaje y juegas con él. ¿Cuál elijo? No creo que importe. ¿Jugamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa en las manos? ¡Boo! ¡Ay, madre! ¿Y el resto de mí? Dios mío. Fridge. El mismo. ¿Y tú quién eres? Soy yo, Spencer. ¿Y ella quién es? ¿Marta? Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos. ¿Eso significa que soy...? ¿Bethany? ¡Bethany! ¡Bethany! ¡No! Soy un hombre gordo de mediana edad. ¡Bienvenidos a Jumanji! ¡Todo el mundo a correr! ¿Por qué voy pisando huevos? ¡Bueno! ¡Bienvenidos a Jumanji! Te lo advierto. Creo que pego muy fuerte. ¡Huala! ¡Menuda leche! Toma. Eso es un hombre. No llores, no llores, no llores, todo saldrá bien. Vale, vale. No puedo evitarlo. Gracias por ver el video.